Se explica contra un cactus Que buen comienzo para el final Mientras estén viendo este video en la pagina de Feu Así como en la descripción del video les voy a dejar la IP Para que puedan también ingresar y jugar sin problemas Y nada gente, que se animen los que de a poco quieren comenzar a jugar Minecraft o tal Y entren a jugar sin problemas Aquí depende bullying pero bullying del bueno Pero lo normal para todos Y nada, si les apoye y si entran me dicen que entraron a jugar por mi Me lo pueden comentar en los videos Y yo les puedo mandar saludos y tal si les gusta Entonces no hay ningún problema Y dejando eso de lado Los cultivos casi listos A mi me faltó por poco, por poco casi terminé Y terminé Les... Y ahí sonó de... Quiso volar en la pudo Les presento a Samir Para los que venimos a vivir lejos Para evitar todo lo que nos estaban haciendo en el viejo servidor Porque se sabían que nos estaban robando, nos mataban los animales Y... Nos aburrimos de eso Entonces decidimos venir a vivir lejos Lejos Pero tampoco voy a mostrar las coordenadas No me crean tan bruto Igual desde aquí se les... Igual desde aquí se les... Igual desde aquí se les... Que, que? Se te cortó justo Subiendo Asustado 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 Tenía miedo Pero... Ya no tenía miedo Pero... Asust... Asust... Asustado Eso puede generarme... Copyright si no estoy igual Que me da igual Bueno, tu casa me gusta O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Que... Que copyright te va a generar ya la vida Copyright ya... Es un... Wey... Me encanta... Como mezclaste la... Me encanta... Me encanta... Wey... Es que estoy... Estoy camuflando la... Es que... Quiero hacer algo... Quiero hacerlo en plan locura Aquí voy a colocar un... Acuario En ese... Nice En ese pedazo central voy a colocar... Lo que vienen a hacer con Fresi... Armadura Uy... ¿Qué hice? Aquí voy a colocar... Los cultivos Y allí voy a colocar... Una... Una torre Y se verá mamalona Wey... Toma... Toma Wey... Toma... Mira tu inventario Necesito... Wey... Toma... Como compensación te doy una armadura de oro de caballo Como compensación por eso te doy otra armadura de oro de caballo Toma... Toma... No preguntes cuántas tengo... Wey... Wey... Toma... Y un último regalito... Como compensación te doy... Ah no espera ya se me acabaron las armaduras de oro de oro... Que nooo... Que nooo... Wey... No sé si... Anoche cuando me hiciste TP... No sé si viste que... Estaba uno con el nombre... Cafecito... ¿De qué? Había otro... Otro con nosotros ahí... Con el nombre Cafecito... No sé si lo viste... Ayer... Cuando te hiciste TP... Cuando me hiciste TP... Ese... Se llama Matías... Es amigo de Nahuel... Y mi... Y mío allá de Argentina... Entonces... Para que te lleven con él... Él va a ir con nosotros... Ah... Bueno wey... O sea... Mátalo... Mátalo... O sea... Yo me asusté porque te dije... No... Aunque yo pensé que era el borde... Ah wey... ¿Me ves la skin? ¿O todavía no? Casi me quedé... ¿Me ves la skin? ¿O nada todavía? No wey... Entonces... No sé por qué pero... Voy a hacer lo que me dijo la... A ver... Mientras que... Mientras que tú la veas... Todo está bien... Todo correcto... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás... Eh... Barra... Skin... Si no estoy mal... Ah no... No me acuerdo... No miren... Mírame como Steve... Totalmente en el video... Va a salir igual mi skin... Y la tuya... La tuya si sale... Ah bueno... Así sí... Todos tienen que seguir... Las enseñanzas de... Lord Katakuri... Exacto... Vicas... Me mato bien... Si ahorita mi chica... Épica de Katakuri aquí por favor... Eh... No... Oye wey... No hablando en serio... Ahora que me pongo a pensar... Los de Katakuri... Es de los más épicos... Que ha sacado One Piece... La verdad sí... Pero no lo voy a colocar... ¿Por el copy? Exacto... Ese sí tiene copy... Pero de copy del bueno... Bueno... Para la gente que... Que está viendo este video... Y está retomando el servidor... Les muestro... Esta es mi casita... Esto es lo que estuve haciendo... Hoy y ayer... Ayer le ayudé... Ayer le ayudé a venir hasta acá... Con su cuenta... Por eso ayer no grabé... Y en la noche estuve jugando con la mía... Pero pues ya era muy tarde para grabar... La mayoría sabe que... Vivo con una familia aparte... Entonces no puedo hacer mucha bulla de noche... Mucho ruido... O sea... Ahí estamos... Entonces... Lo que hicimos fue... Entre ayer y hoy... Esta partecita aquí... Que aquí es... Donde pienso poner... Mica... ¿Está bien? No se murió... Está bien... ¿Estás bien? Donde pienso poner mi camita... Ahí arriba... Estoy por conectar... Ese árbol también con este... Y de pronto conecto algún otro árbol... Con esta casa... La idea es conectar varios árboles... Aquí de momento tengo los cofres... Igualmente no los voy a dejar ahí... La cama la voy a llevar para allá después... Nos demoramos... Bueno... O sea... Me estás robando la idea... Te va a reportar por copy... Por copy ideas... Yo entré antes que tú... Jejeje... Ayer... Demoramos como dos horas... En venir acá... Y bueno... Esto es lo de Yui... Estos dos loritos son míos... Este es su perrito... Esto es de Yui... Y... Todo esto es de Yui... Todo esto es lo que yo a ella... De momento trabajando... Entonces... Vamos para allá... Lorito uno... Quiero decir que lo de ayer... Fue culpa mía... ¿Te diste cuenta lo que yo te decía? No... No wey... Sube... Listo... Eh... Lorito sube... No me lo hace yo... Un premio... ¡Vivo! Listo... Listo... Ay... Que bonito... Bueno... Espera... Cuidado wey... Wey... Odio aquí... Odio este lugar... ¿Por qué nos vinimos a la puta jungla? Porque a la jungla nadie viene... Entonces podemos vivir sin que nos estén... Dañando las cosas... Sí... Pero me la paso muriendo a los pendejos... Ten más cuidado wey... Wey... Parece que... Doy un paso... Me caigo... Vamos hacia un lado... Me caigo... O sea... It's exhausting... Usa el shift wey... It's terrible... Bueno... Mientras de noche... Como aquí ya iluminé un poco... Vamos a pararnos... En la mesita... Con esas vistas ahí... Ah... Lo que no mostré... También hicimos estos huertos... Unos huerticos ahí... Unos huerticos improvisados... Pero ahí vamos trabajando en los huertos... Que se vean bonitos... Y con esta vista... Vamos a dar un saludo... Primero que nada... A Fer... Fer... Muchas gracias por reabrir el servidor... Te voy a ayudar a hacer publicidad... No te olvides... De eso... Siempre ayudando... Y... Nada... Muchas gracias por todo... Y espero que siga... Quería saludar de noche... Malditos... Bueno... Y... Gracias por todo entonces... Eh... Samuel está de fondo... Eh... Ah... Se fue... Ahí está... Ahí volvió... Eh... Pero ahí le va un creeper... ¡No! Güey pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué esqueleto de mierda? Bueno... Mientras Samuel está ahí... Un saludo para Dan... Un saludo para Veter... Un saludo para Capitán... Un saludo para Evans... Ah... Ese soy yo... Un saludo para Samuel... Aunque él siempre sale... Así que no se merece saludos... Porque él se gana siempre... El salido en los videos... Un saludo para Marcos... Un saludo para... RS1050... Un saludo para... Sultan... Marrón... Un saludo para... OneWareHeals... Un saludo para... David... ¡Loco! ¿Por qué me está atacando... Un puto zombie este día? Un saludo para ElKamal... Y un saludo para Felix09... Por aparte... También quiero mandar un saludo para... Animas... Que ayer estaba en el servidor... Un saludo para Raxxon... Y... Y... Para Luxo... Para... Azumi... Para... Para... Ay... Un saludo para todos... Me vale... Voy a ver qué está haciendo este güey acá abajo... Ah... Qué bonito... Guay... Tratando de sobrevivir... Es lo que estoy haciendo... ¿Sabes? O sea... Mientras que tú estás ahí... Mandando saludos a los pendejos... Yo estoy recibiendo los ataques... De un zombie... Un creeper... De un... Pinche esqueleto... No sé ni cómo estoy vivo... Todavía... Todavía... Esqueleto muerto... Acaba de matar un esqueleto... Oye... Yo estoy corriendo por mi vida... Escondete... Hace este TP... Acuérdate que el TP cae de una vez... No se demora... Creo... Ayer no se demoró... O sea... No te pedía que esperes ni 5 segundos... No... Ya arreglaron eso... Sí... Ya arreglaron eso... Eso... Se agradece la verdad... Bueno... Yo voy subiendo a casita... Eh... Tarototototot... Me está dando un árbol... Espero que este árbol no tenga un en este... Estoy grabando... Si está lejos de casa... No hay problema... Ah... Más o menos cerca... No está al lado... Al lado... Pero... Si es más o menos cerca... Mientras no esté tan al lado... Y no me dañes a mí... Los que tengo cerca de la casa... Que quiero conectar... No hay problema... A ver... Tú dime... Mírame... Búscame... Si estoy cerca... Eh... La verdad... No veo tu... Tu... Por ninguna parte... No... Ya te vi... Ay... Casi me caigo... Sube... Eh... Perdón... Espérate... Y que... ¿Con qué criterio lo digo yo? Mmm... ¿Yo qué iba a hacer? Ah sí... Vamos a dejar un par de cosas... Lo que me regaló Samuel... Vamos a dejarlo aquí en el cofre... Esto es lo que llevo aquí en este cofre... Y este... El otro cofre tiene esto... Listo... Pam... Pam... Guardo eso... Pam... Dejamos madera... Dejamos tierra... Mmm... Hagamos cosas de piedra... Más de piedra... Y yo creo que ya... Cuando... No está... Ah... No tengo palos... Listo... Y esto me lo llevo... De verdad... Me... 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 Me maripó un... Una pinche hacha de mierda... ¿Qué qué? No me lo creo... Nada güey... ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu vida? Jejeje... Pues güey... Tratando de... Cuidarte... O de saber qué estás haciendo con tu vida... Eso mismo me preguntaré todos los días... Bueno... Voy a hacer un corte... Y ya vengo... Me quedo calquetecito en la camita... Ya vengo... Ya volvimos... Esto... Tengo comida... Tengo palitos... Tengo madera... Me falta agua... Y me voy para la mina... Voy a buscar una mina... Ah... Wait... Mientras voy bajando... La mina... Y me acomodo aquí en la silla... Esto... Yui estuvo... Trabajando... Ahí donde... La mina tuya... Está... Lo va a volver una especie de almacén... Si no estoy mal... O algo así... Entonces ahí... Ya está trabajando... Te habrá dado cuenta... Que ahí ya le dio forma... Es porque siempre coge mis cosas... Para volver a hacer almacenes... Si te das cuenta... Aquí ya se estuvo trabajando... Es que lo quiere volver... Ella a un lugar bonito... Para que sea para nosotros... Para todos nosotros... Bueno... Está bien... Y mientras tanto... Pues me voy a buscar... ¡Que haga lo que quieran! Me voy a buscar yo... Una cuevita o algo... Aunque debería ir al... No... Pero yo estoy ya... Y también... Tú... Tú haz lo que tengas que hacer... Yo estoy acá... Cogiendo carbón... Para... Para ver si ilumino mi vida... Mmm... Estás cerca de casa, ¿no? Sí, estoy al lado... Ah, listo... Quédate ahí... Por ahí... Por si de pronto... Necesito hacerme TP... No, no, güey... Tranquilo... Que igual si muero... Pues... Estoy al lado de mi casa... Me parezco en mi casa... Que digo... Perfecto... Que si... Yo me muero o algo... Me voy para allá... Que necesitamos... Mucho hierro... Güey... Tengo un Enderman en mi... En mi... Techo... Lol... Que bonito... Pégale... Un Enderman me está haciendo una visita... Pégale, pégale... No conyugal... Dile a esta es mi casa, perro... A robar a otro lugar... ¡Hola, señor Enderman! Dime que esto es lo que creo que es... Dime que esto es lo que creo que es... Dime que esto es lo que creo que es... Sí... Bioma de bambú... Pero no sé, tú dime... Bioma de bambú... Quiero un panda... Eh, güey... Yo ya tengo bambú... Hay un huevo de bambú por ahí... ¿No lo habías visto? Sí, sí, sí... No me había fijado que estaba el bioma... Y en el bioma están los pandas... Espera, ¿qué? ¡Pandas! ¡Hola, panditas! ¿Dónde hay? ¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡Lo caí el pormón! ¡Uy, esto está lleno de bambú! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ey, estás bien! Estoy buscando a los pandas... ah por cierto esta da palitos, asi que venga pa'ca pito aunque no veo ni un solo panda y si encuentro los pandas yo hice emoción, así que pandas 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 no se we, yo solo se que estoy tratando de arreglar mi casita que es horrible yo la voy a arreglar despues, en la noche, mas tarde ahorita me estresa el... no puede pasar y no tener suficiente carbón acabo de encontrar de esas cuevas que son grietas acabo de encontrar una, y encontre como bajar, perfecto hora de hacer antorchitas y explorar esto morde creo que en la noche se va a conectar entonces con el si paila quedamos fuera de este capitulo pero igualmente después voy a ir grabando con todos morde me dijo que en la noche iba fuera morde es un traidor, no los quiere el nos tira molotovs y bidones no, no, como que no puede tirar molotovs no, espérate, aquí tiene mechero mierda cállate, él no sabe de eso todavía ni se lo digas que p*** de fuego toda la jungla me encontré una cuevita llena de hierro dm lagazo y pero la gente está muriendo en cantidad yo no le estoy diciendo nada muerto yo no le dije nada muerto bueno, yo creo que voy a poner a cocinar este hierro que estoy sacando mucho hierro si claro, mucho hierro si claro, mucho hierro no sino que escucho es que le p***as en cantidad no me sorprendería que haya un spawn por acá agarramos piedra agarramos piedra diría pero no, esto yo no se como lo peor es que si vos venís acá yo no se como volver a casa aunque es fácil ah no, yo tengo las coordenadas anotadas ah no, yo te voy a proponer que te suicidaras pero uno también este güey está loco